Esperando nada más el partido para poder realizar el juego que dimos para ellos. Dice Mauricio que vuelve a la línea de cuatro defensores, ¿verdad? ¿Usted siempre ha manejado? Sí, sí, creo que. Por ahí nos sentimos un poco más cómodos, es a lo que siempre hemos jugado, a lo que siempre hemos manejado, y creo que el equipo se siente más cómodo así. Después de un mes parado vuelve a las canchas, ¿cómo se sintió Don Limón para un partido tan complicado como el de México? Bien, bien, por ahí tal vez un poco destiempado o cosas así normales, fue un mes parado y creo que es difícil volver, pero ya creo que ese partido me ayudó para tomar confianza, tomar más ritmo con el equipo y preparado para ese encuentro que es tan valioso. ¿Hay alguien a marcar, a ser referente al Tigres o eso? Ya como todos son figuras, no sé, ¿cómo han visto ustedes en la defensa? No, 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 creo que el trabajo ya está preparado, ya está listo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, más o menos como a ellos les gusta hacer daño y el trabajo de la línea de cuatro creo que ya no lo sabemos de memoria, los que vamos a jugar, creo que ya llevamos tiempo y sabemos los traslados y todo eso. Elías, Meneses, Acosta y Salvatierra se conocen prácticamente como la palma a la mano cada uno de ustedes, ¿no? Sí, sí, creo que eso es importante, Máxime, que el estadio creo que es de 60 mil personas, entonces va a ser un poco por ahí difícil el tema de comunicación, de escucharse, entonces creo que el saberse ese trabajo de memoria, el saber el compañero que uno tiene en la espalda creo que es importante.